horóscopo de tauro para hoy jueves 3 de junio de 2022 esta semana haré yo los horóscopos porque laico está de vacaciones soy elvira no te dejes llevar y vigila tus gastos tauro en este momento te conviene ahorrar te interesa relacionarte más con la gente del trabajo así notarás mejoras si reduces un poco tus gastos lo pasarás fenomenal este periodo vas a empezar una etapa de gran actividad profesional y lograrás avances si no tienes pareja no vas a parar de conocer gente en estos días sal un poco para hacerlo realidad en el amor vas a tener unas ideas muy claras y acertadas te irá bien replantea la forma en que estás conduciendo tus asuntos afectivos y económicos haz un alto en tus tareas y practica ese lado amoroso que conquista corazones entrarás en una buena etapa en la que aumentará tu energía y vitalidad el mayor enemigo de tu salud es el estrés tienes que intentar relajarte visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal